Te quiero presentar una almohada diferente, la almohada Visco Antirronquidos de Picolim Home. Si sufres de ronquidos al dormir, presta atención a este vídeo. Así te llegará a casa, protegida en una funda de plástico y tela con asia y cremallera. Nada más sacarla, sentimos la suavidad de su funda exterior de tejido 100% Jacquard. Además, en sus laterales lleva una malla negra en tejido 3D para aportar mayor transpirabilidad. Se trata de una almohada que ayuda a reducir los ronquidos. ¿Y cómo lo hace? Gracias a su diseño ergonómico que hace que la cabeza se incline de forma natural hacia un lado, con lo cual reduce la obstrucción de las vías respiratorias. El núcleo es de viscoelástica, con materiales hipoalergénicos, perfecto para personas alérgicas. Gracias a una cremallera, podemos desenfundarla fácilmente y lavar la funda a máximo 40 grados. En su interior tiene otra funda de protección 100% algodón. Solo está disponible en esta medida de 48 cm, con un grosor aproximado de 12 cm y firmeza media. Por sus propiedades, se recomienda dormir sobre ella boca arriba. Si quieres acabar con los ronquidos, búscala en la tienda online colchones.es o en su red de tiendas físicas. Gracias. 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 Gracias.